¡Suscríbete al canal! Con el capítulo anterior había unos rompecabezas de unos legendarios Y me parece que este señor... no, este no Este viejito nos da la respuesta de por qué los rompecabezas Vamos a ver, esos cuatro meteoritos... no, esperense, esto no era ¿Quién me dice sobre esos rompecabezas? Conozco a gente que dice haber encontrado unos Pokémon muy raros dentro de las ruinas Aunque afirman que fue después de resolver unos extraños rompecabezas Y si recuerdan, hasta que no completé un rompecabezas no me salieron los no Así que para eso son los rompecabezas Pero después capturaremos a todos los que nos faltan Después, no ahorita, sino después Y alguien me puede decir... a ver creo que... no, no es para acá A ver si alguien me puede decir cómo conseguir a los legendarios Se me fueron sus nombres Y la... ah, es de aquí, sí es cierto, ya me acordé de dónde De Ciudad Polar Vamos corriendo Sin detenernos Siempre poderosos Ok, ya me callo Ok, miren Ah, rápido Rápido ¿En qué día estamos? No, en serio Móvil No sé cómo se cae el móvil Sundae, es lunes ¿Cómo saco a estos legendarios, Nakamas? ¿O es que Fer no los puso en la beta? A ver si alguien me puede decir qué onda con estos legendarios Que son... Landorus, Tornadus y Tondurus Ah, y un Wishmour Qué tierno Pero ya lo tenemos No tienes Pokémon que... Yo no tengo Pokémon que no... Chetos Chetos más chetos Y ahorita lo que vamos a hacer es esperar a los perros legendarios Que yo espero que ya me salgan Ya es momento de que salgan, ¿no? ¿Cuántos capítulos tardaron de aquí en lo que vi en Tei? Ni idea, no me acuerdo Memoria re mala Re mala, re mala, que la re mala Ok, aquí está Tengo seca la boca Y en el Twitch, Nakamas Cuando abra mi canal de Twitch Bueno, ya está abierto, pero... No saben cuál es Pero cuando lo sepan Y... Twitché No sé si así se dice Este... Vamos a entrenar a... Pues a todos los Pokémon aquí que ven Todos los que he atrapado Excepto algunos que... Los tengo apartaditos para las... Las... La otra liga Por ejemplo Lo perdí Lo perdí o me lo pasé Más seguro que yo me lo pasé Ah, ching ¿Dónde está? Pelea Aquí está Excepto a este Veldum Está apartado para la liga Y otros más que... Que si se los digo Esto se va a hacer más tardado Pero En lo que estaba Este... Ustedes también pueden elegir a los Shinies Para que los entrenemos Aunque... Bueno, Bonslight Yo creo que le podría poner una piedra eterna ¿No? O impedir que evolucione Porque ya tenemos un Sudogudo Shiny ¿O no es lo mismo? No me digan que no es lo mismo ¡Ah! Igual con el Hood Hood Yo no le vería el caso Que evolucionara Ya que tenemos un Auto Shiny Y el Doradito Pues... Después voy a atrapar un Garado Rojo Así que tampoco lo había sentido Y este... Ah, este hay que ponerlo en la guardería A Arely Para que haga bebés Hasta que salga un Shiny Y bueno Estos son los Shinies Que atrapé Hasta ahora Este no lo vieron Pero... Si me entienden, ¿no? También los Started Y si ustedes quieren Pues también los Legendarios Órale También le subimos de nivel a Entei Bueno, ahora sí A lo que iba Salir de la caja Salir de la caja ¡Vámonos! Y nadie me ha dicho Cómo conseguirla Endemoniada esta El llavero O lo que sea Nadie me ha dicho Y que creen Me da flojera Buscarlo en En una página web Pero sí me gustaría Que me dijeran Acá más Para ver qué onda Con ese monedero No lo encuentro Y no me acuerdo De la beta anterior Quién Demonios Me daba Quién demonios Me daba Ese monedero No, pues parece Porque no hay nada Pensé que por ahí Había algo Pero no A ver Voy a volar A Ciudad de Antares ¡Wiii! Volamos No sé cómo es que Matt llegó a mi equipo No lo sé Pero ahí se quedará En mi equipo Espero tener suficientes Pokebolas para Suicun, Raikou Y bueno Iba a decir Entei Pero sí ya lo capturamos A ver Este Ya podré pasar Por aquí A ver Diablos A ver Por aquí ya podré pasar Los de delante Corren mucho Y los de atrás Se quedarán Tras, tras No, no puedo pasar Lo siento Pero no El bosque místico El bosque místico A la madre Chale Chetos 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 y más Chetos Ah, también en Twitch Ahora que me acuerdo Uh, miren Un Octo normal Lo voy a derrotar ¿Qué, qué, qué, qué? No te me pases de listo Orele, orele Orele Y en Twitch También, este Atraparemos Pokémon Que no No he capturado Para Pasar el rato ¿No? Yo digo A ver ¿Dónde más había Buceo? ¿Qué podíamos usar buceo? A ver A ver Déjame pensar No, 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 no sé Oh, ya sé A ver Ya sé No, no sé No, sí sé ¿Dónde era? Sí, era aquí mismo Era aquí mismísimo ¿Qué era? Siete A ver si encontramos Ah, eso se ve genial ¿Otra vez? Ah, genial A ver si encuentro O encontramos Encontramos Este Otra piedra mega, ¿no? A ver ¿Qué es por aquí? Que no me dejó este cuate pasar la última vez ¿Qué había aquí? ¿Nada? 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 No, 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 no quiero plantar nada A la goma Para eso está el plantío de vallas Que tampoco he utilizado Por eso casi no tengo vallas Y casi no las uso Y aquí ¿Qué avión está? ¿Arte? ¿Do qué pecs? Voy a explorar Ahí no No se corte Voy a explorar También la Un graveler Pero seguramente va a explotar Pero le quito esto antes de que explote Ese graveler no tiene nada Vamos a explorar Esa cuevita De De acero Vamos a explorarla Es Es que no sé cuál es el botón Para trepar rocas O no sé si Nomás sea así A ver ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Una vez más! No Sí ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Súper poderosos! Bueno ya derrotamos Al equipo Galaxia Galaxia A ver No pues aquí no había nada Y aquí ¿Qué pecs? Un juego perfecto Para excavar Una base secreta No tiene ningún Pokémon Que sepa Daño secreto ¿Tengo daño secreto? A ver Mochila 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 Daño secreto Daño secreto Daño secreto Colaba Daño secreto No, ¿verdad? No tengo daño secreto Doble equipo No Sé que me falta Atravesar una cueva Para La liga Pero Vamos a dejarla Por después ¡Qué divertido! ¿Creen que llegue a 100 Pokémon Reloade? ¿Ustedes qué creen? A ver Entremos por esta cueva Y Sí es cierto Necesito esa cosa A ver Ay, que son Son mejor No es más fácil No, ¿saben qué? Vamos aquí A Ciudad Nause Para criar a A Butterfly 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 Ah, miren Estoy criando ibis Jijiji Todavía estoy criando ibis Es más Aprovechando No, ¿saben qué? Seguimos con los ibis Los dejamos ahí Pero déjenme recogerlo Para que haga más Y ya en Twitch Este Oye, mucho después ya Vamos a hacer con lo Sacar un Shiny de Butterfly 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 Ah Eso es penoso Muy penoso Sacaremos a Al que ya está siendo Igual de Ponchado Que Que Tairan y Tar ¿No lo creen? ¿No lo creen así? Nada más Contesten No es cierto Sí, sí Que lo lógico Y tú viste Cómo se Se echaron unos a otros Etcétera Tunturrún Tunturrún Mirad, no salió Shiny Vamos a ponerlos Acá En donde dice huevo Acero Huevos Huevos Vamos a ponerlos Aquí aparte Miren Todos los huevecitos Ok Y ahora Estamos A Sharpedo No, espérate No, Sharpedo Estamos Aquí en Quién sabe Quién puede Empujar Una Roca Aparte De Anix Aaron Creo que también Lo voy a dejar Para otra liga Así que Olvídense De entrenar A Aaron A Trilbur Trilbur ¿No? Hoy Olyx Pero No Vamos a llevar Uno ponchado Uno ponchado A ver Quién puede Quién puede Uno chido Uno chido Uno de pelea ¿Qué tal? A ver No, no tiene evolución Así que La goma Mienfu Órale Mienfu Vas Cámara Salir Y vamos a Se dan Tavias A ver Vámonos De regreso Ay, otra vez Moshimosh Guardería Llamando Oh, la guardería Hola Alex El Pokémon que me dejaste Eevee Está genial Está en el nivel 21 El viejo Me ha dicho Que Ditto Va muy bien Está en nivel 32 Ah, su mecha Es lunes Bueno, esa fue una llamada importante Para mí fue importante Y gracias por recordarme que Eevee tiene un objeto Vámonos Vámonos otra vez Uy, me encanta usar treparrocas Sabían que el Que El 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 torterra de Ashe Sabe usar treparrocas Eso es genial ¿No lo creen? Uy Ok, ya me callo Órale Y no No nos sale nada Ningún legendario Órale Que pex Con estos legendarios A ver No tengo Porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nada más Espérenme Déjenme Le pongo Tormenta Fuerza Fuerza Bien, fu Usa fuerza Palmeo Golpeado Con una onda Que puede paralizar Daulo Rapidez Paz Mental Los seres Concentra Para subir su ataque Y defensa Rapidez El ataque Que persigue El enemigo Nah Rapidez Adiós Órale Usa fuerza Un onix Ah, no es cierto Bueno, si es un onix Pero A ver Vamos a ver Aquí Se ve chistoso Oh, perfecto No, le puedo quitar eso Vale, que eso A ver Y ahora Chin ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me interesa Ah Objetos Vaya Wiccano No, espérate ¿Por qué te fuiste por ahí? Oh, porque vuela Ref Metálico Ok Ok Aquí sería Para arriba Todo para arriba Todo para arriba Todo para acá Y para el sexto Esto se ve Suspechoso Ok Vamos a empujar esto Un poquito más Espérate No Un leiron Ay No se lo puedo quitar ¿Por qué no? ¿Ustedes me pueden decir ¿Por qué no se lo puedo quitar? Sí Ese Pokémon Es una evolución No Ahí está Uy Uy, uy, uy ¿A dónde vas? Espérate Ah, otra Pokémon Perfecto Zinc Y por cierto ¿Para qué hago todo esto? No tengo idea Ah, pues es para Ah, entonces no ¿Por qué hago eso? A ver Esto es para el legendario Yo ahorita no voy a atrapar Ese legendario Mejor sigamos buscando Investigando A ver, ¿no? ¿Qué es? Magneton Ok, no Vamos por acá Y ahora por acá Y ahora por acá Y ahora por acá Que aquí hay una Porque bola Lo sabía Espérate Por favor Que sea un mega Un mega Puño drenaje No es un No es un mega Este puede quitar el objeto, ¿no? Sí I Objeto Diablos Creo que esa es la Prevolución Creo A ver ¿Qué bola ve? Vamos Diablos Órale 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 La combinación De sus dos cuerpos Se predetermina Es Es predeterminada Si no se corresponde Con su homólogo Se separa Genera la energía vital Ay, me equivoqué otra vez Pero en vez de presionar Este X Presioné Z Perdón, al revés En vez de presionar Z Presioné X X Y se ando algo Y se ando algo Oh, pokebola Aguay Cuerda huida Ay Y aquí tenemos A ver ¿Cómo dice? Clank El rey de acero Vendrá con el orden Y con seis aceros Perfecto Y creo que no tenemos Ningún acero Hoy sí Tenemos como varios Perdón, me es que ando algo desubicado Me voy a quitar el objeto A ver, ya me podré regresar A ver, salgamos de aquí Si algo me faltó Una cama Díganme Si me salte algo O algo me faltó Por investigar Díganme Bronsor Ok, no era por acá No era por acá Espero poder encontrar La salida No, espérate Es para abajo Ok, una escalera Y ya no me quiero bajar Magnetan ¡Pum! Ahora esperar a los legendarios Ok, vente Moonfu O como te llames ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Es que miren No me sale ningún legendario ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ya sé a dónde ir Ya sé que me falta investigar Creo que es acá Covardiente Sí, la covardiente Vamos rápido Listo Necesito cambiar A mi Pokémon de fuego No, no A mi Pokémon de fuego Vamos a cambiarlo Por otro Vamos a cambiarte No, espérate No te cambiamos Te cambiamos A ti A ti A ti Torterra Por un Pokémon de fuego Vamos a ver Pokémon de fuego Ok Vamos a hacer un Ponita O un Bulpix O un Darumac Un Growlite Un Growlite Sí Qué bonito Él puede aprender Onda Lava A ver O la Lava A ver Aquí está O la Lava A usar Ah, fuerza Lo sabía Algo muy dentro de mí Me lo decía Ahora vamos A unos A unos A ver A ver No hay nada interesante Por aquí No Ahí están Esas chavas A ver Y ahora Por acá Ay Gracias a Dios Pensé que me iba a estorbar Todo el día O mejor dicho Toda la noche A ver Es por acá Después bajamos Y esta chava Es quien me da La Ola Lava Por si no lo sabían Ya lo saben Esta chava de aquí Me lo dio A ver Vamos a ver Pero cómo uso No Cómo uso O la Lava Aquí está Ah Ah, una Pokebola Pero vamos a investigar Primero por acá No hay nada Y aquí A ver Esto es nuevo Yo no recuerdo Esto en Pokémon Reload La Beta anterior A ver Si me bajo ¿Qué qué? Hola ¿Alguien me escucha? Torkul Te quiero Te quiero Te quiero A ti A ver Espérenme En la camas A ver Órale No, no, no No aguanta No, no, no No me hagas eso Sabían que Torkul Tiene evoluciones En Pokémon Reload Ahorita las vemos Si es que no me vuelvo A equivocar de botón Y primero lo tengo que capturar Torkoal va acabando Por las montañas en busca de carbón Cuando lo encuentra rellena los huecos Que tiene dentro del caparazón Y quema Si le atacan este Pokémon Echa un humo negro que le permite la retirada Miren Y hasta tiene pre-evolución Echenle ojo a eso Eso no estaba en la beta anterior Pero si estaba planeado para esta beta Con ref metálico Y evoluciona una cosa Bien chida Bueno yo lo veo chido Pero eso será en Twitch Y recuerden que tenemos que llegar a los 100 suscriptores O por lo menos que me salgan Los dos perros legendarios que me faltan Y con eso Les muestro mi Twitch Y pues ahí Nos pasamos un buen rato Gen Un Spink 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 Y yo se lo voy a quitar a mi Pokémon. Vaya Ispero, a ver si ya tenemos más vallas para ese cocinero. A ver, ahora... Es que ¿cómo hago la onda lava sin necesidad de darle aquí? ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos! Chales, no hay nada ya para acá. ¿Qué hay por acá? Y ahí está la Pokébola. ¡Ultra Ball! ¡Oh, perfecto! Me gustaría tener más Master Ball. A ver... Y creo que por aquí hay un truco que me permite tener más Master Ball, pero no quiero usarlo. Odio los trucos. Ojo, miren, a ver. Estoy muy cansado. Hola señora, ¿la puedo acompañar? Descansando. No te haces una idea de lo bien que se está aquí enterradita en la arena. Yo creo que va a morir muy pronto, por eso está enterrada. A ver... Miren, ahí había una Pokébola. ¿Qué es eso? No me quiero acercar, me da miedo. F5. Espérate, es que ese cuate creo que me puede retar. Pero a ver, vamos por ese Pokébola primero. ¡Piedra a fuego! ¡Oh! No manches, ¿en serio? A ver... Este cuate y terminamos Pokémon Rebladed y lo volví a guardar. No sé por qué. Ah, pase por él. Ok, no me va a hacer nada. Es genial poder llevar a tus Pokémon a cualquier lado. Ay, gracias a Dios. No va a hacer nada ese Drap. A ver, ¿qué onda? No sale ningún Pokémon legendario. ¿Qué onda? ¿Qué onda, viejo? No, pues, ¿saben qué? Ok. Bueno, pero creo que ya por ahora es todo. ¿O habrá más lava por ahí? Espérense, por aquí yo que me acuerde, ahí había una cueva, ¿no? A ver. La cueva ardiente. ¿Dónde está la cueva ardiente? ¿Debería estar por aquí? ¿Qué onda? Ah, aquí, miren. ¡Ea! ¿Vieron, vieron? ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ah, ea, ea, ea! Vamos a investigar. ¡Ah, más vallas! Perfecto. Ya tenemos estas. A lo mejor este video va a ser muy cortado, Nakamas. ¡Oh, perfecto! ¡No! Ese no, no fue por la... Esa es una piedra mega, seguramente. ¡Nakamas! ¡Nakamas! Esto es algo que me gustaría mostrarles cómo pasarlo, pero... Dos cosas, no voy a poder. Bueno, dos cosas por las cuales no voy a poder. Primera. Este, no tengo ni una idea de cómo hacerlo. Y segunda. Este, esto es algo bueno en lo... En Facebook dijeron que esto es algo... Hecho especialmente para nosotros. Para que usemos... ¿Qué? Ah. ¡Chin! Ya escapé. Para que usemos el cráneo, la cabeza, el coco, este... La jeta, como quieran decirle. ¡Oh, perfecto! ¡Miren! Escaleras. ¡Porque vuela! ¿Qué? ¿Qué era anti qué? Antiaéreo. Los enemigos levitadores y voladores caen al suelo. ¡Oh, perfecto! Así que, Nakamas... Esto no se los voy a tener... No se los voy a poder mostrar. Lamentablemente. Sí me gustaría, pero a la vez no. Porque sí hay que... Hemos demostrado que somos muy flojos. O sea, la mayoría o la mitad, no estoy seguro de Pokémon que buscamos trucos, etcétera, cuando hay que usar el cráneo. ¿No lo creen? Y bueno, nada más llego a la cueva esa y termino el gameplay. ¡Oh, la lava! A ver... Ahí está la cueva. Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. ¿Dónde la por qué? Bueno, ahorita la investigo. Y a ver si la captan. Porque yo ni yo sé cómo llegar ahí. Bueno, hasta aquí el gameplay, Nakamas. Espero que les haya gustado. Y si fue así, les encargo un like. Y que se suscriban. Si no se han suscrito, suscríbanse. Este... Compártanlo. Denle en favoritos. Para que más gente siga viendo cómo juego Pokémon Reloaded. Y que vean lo de Twitch y así, pues... Se podría decir que somos una comunidad de Pokémon Reloaded. Dejo en la descripción... A ver, déjenme escapar de aquí. Dejo en la descripción el link de la página web para que se descarguen el juego. Y pues disfruten de este maravilloso juego que a mí me encanta. Este, dejo también mi página web, mi Twitter y mi Facebook. Y la lista de reproducción de los capítulos anteriores. Por si no los has visto, pues adelante, puedes verlos. Sin ningún precio. Más que tu tiempo. Bueno, yo me despido, Nakamas. Sayonara. Bye. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Gracias.